Hola, muy buenas a todos, viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con el capítulo número 3 de... Chan, 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 jugando a juegos indies, sí, chavales, jugando a juegos indies, sí, vamos a continuar jugando con el superjuego de Shantae, medio genio, medio héroe de la consola Nintendo Switch y vamos a continuar a ver que nos depara la siguiente isla en la que fuimos a parar en el capítulo anterior, así que... ¡vamos allá! Vale, pues entonces quitamos la camarita esta, ahí lo tenéis, voy a poner un poquito esto mejor, ahí. Y... ponemos el sonido, pantalla completa. Y... ¡ready go! Empezar. Este es el capítulo, la vamos a coger de color azul, como en todos los capítulos, y continuamos. A ver que nos depara el capítulo de hoy, chavales. Tenía muchísimas ganas de continuar con este pedazo de juego tan guapo. Vamos a ver. Tu, 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 tu. Uf, es verdad que estamos aquí. Madre mía. Vamos. Chon, chon. Y, ah, es verdad, que no recordaba, nos podemos transformar en monos. Pues vamos allá. Tu, 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 tu. Como era, era... Como era para transformarse en monos, no más gordo. Aquí. Ja, ja. ¡Vamos! Vamos allá. ¡Yepa! ¡Bien! Para, pa, para, para... ¡Ah, cabrón! Me ha cogido el pescado ese. ¡Yepa! ¡Ah, mierda, me ha dado! Muérete, hombre, pesado. ¡Ahí estamos! ¡Ah, mierda, no me he dado cuenta otra vez del pescado! ¡Qué malos que somos, de verdad! ¡Ah, mierda, ahora tengo que pasar! A ver si notar el corazón aquí. Perfecto. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! Vale. Seguimos aquí. ¡Pap, pap, pap, para! ¿No podemos darle al pescado? A ver. ¡Ay, mierda! ¡Ah, no, 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 deja! ¡Yepa! ¡Ja, ja, ja! Que nos quería pillar. No flipas. Toma, el cagrejito. Vale. Subimos por aquí. Subimos por aquí. ¡Ah, no, mierda! ¡Ah, no, mierda! Nos hemos caído. Disfrutar de esta pedazo de banda sonora que tiene este juegazo. ¡Me encanta! Ahí estamos. ¡Buf! ¡Por los pelos! ¡No! Otra vez me he caído. ¿Cómo puedo ser tan malo? ¡Pap, pap, 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 pam! ¡Venga, va! ¡Perfecto! Vale, bien. ¡Pap, pap, pap, pam! ¡Pap, pap, pap, pam! ¡Pap, pap, pam! ¡Muere! ¡Uf! Y aquí, ¿cómo llegamos? ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Pescaíto! ¡Yepa! ¡Hola! ¡Nos han matado! ¡No puede ser! ¡Pero cómo somos tan malos! ¡Madre mía! ¡Venga, volvemos a empezar! Sí, sí, continuar. ¡Ja, ja! ¡Maldito cocodrilo! ¡Loco! ¡Vamos, continuamos! Empezamos de nuevo. ¡Ah, monito! ¡Sube para arriba! ¡Vamos! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Bien! ¡A tomar por saco! ¡Venga! ¡Yepa! ¡Salta! ¡Y yo no me quiero convertir en sirena! ¡Ja, ja! ¡Venga! ¡Toma por saco, cocodrilo! ¡Vamos! ¡Yepa! ¡No! ¡Uf! ¡Menos mal! Seguimos por aquí. ¡Turuturum! ¡Turuturuturum! ¡Vamos, Santa! ¡Ah! ¡No me ha dado tiempo a saltar! ¡Vamos! ¡Toruturuturum! Bien, perfecto Vamos ahí con cuidado Que no nos vuelvan a matar Ostras, nos hemos vuelto a caer Pero que desastre Vamos, vamos Subimos por aquí Hala, tomo por saco El cangrejito Vamos a hacer todo esto Hola, pesado Nos ha dado Maldito cocodrilo, muérete ya Vamos por aquí Ah, mira, aquí hay un cocodrilo Hay un cangrejo Bien, corazón Perfecto Tú, mueres Ahí te quedas Ah, tenemos que coger un aro de estos Ah, mierda Hasta luego Cocodrilo Pam, pam Pero si estamos en el mismo sitio Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Ah, con el mono No me acordaba ya Es verdad Vamos a transformarnos en mono Subimos, subimos No, mono Vamos Ha tomado por saco, hombre Para, pa, 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 para Para, para, pa, 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 para Muere Joder, se lo van a matar otra vez Qué mal Venga, bonito Sube, 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 sube No No Perfecto, perfecto, perfecto Aquí otra vez Tenemos que ser mono Tocándose el culo Mientras baila Es la ama Vale, por aquí Vale, perfecto Ahora para allá Transform No Por aquí, ¿cómo paso? Ah, tengo que saltar con el mono Uf Pues va a ser complicado, eh Ah, no Desde aquí Yepa Saltamos para allí Ay, no Que me he enganchado Oh, no Holy macho Vamos, sube, sube Vale, bien No Más para abajo Tranquilos Que lo conseguiré Tarde o temprano Lo conseguiré Mira, perfecto Bien, perfecto Pues vamos Vamos Vale, ahora tenemos que engancharnos ahí No No Joder, macho Qué mala puntería Loco Ahora No Super tarde Ahora Tere, tere, tere Esto es chungo Esto es los aritos, eh Cago en la leche Hala, venga maldito cocodrilo muere ya, hombre pesado no muere menos mal uuuh, otro corazón bien hay esto agachado, ¿sabes? ay, ¿ahora qué? ahora no me puedes dar, ¿eh? tonto maldito cocodrilo, hola, estoy aquí venga, hombre no, si me matarán, ya verás vamos, para arriba turu turu madre mía, que son todos estos aros no no uf, vale no sé ni cómo lo he hecho, pero perfecto uf, menos mal ¿era aquí qué? seguimos para allá cocodrilo no joder muérete venga, va, si he saltado antes ya me ha matado no puede ser pero, ¿cómo puedo ser tan malo? bueno, voy a tener que volver a empezar desde cero madre mía con lo que me ha costado llegar hasta ahí ay, venga vamos otra vez vaya fails más grandes venga, otra vez vamos mira, ¿sabes qué? a estos cocodrilos le van a dar mucho por saco no los voy ni a matar oye, he dicho que no los mataba no me rayes ala, hasta luego ¿dónde vas? ¿dónde vas? cocodrilo ala, hasta luego pesado que no me sigas venga, vamos, vamos que lo estamos haciendo bien ahora pescado, mierda bueno, es igual ahora cogemos un corazón de aquí vamos, vamos joder joder en serio vale, perfecto pam, pam pam, pam pam, pam todas las chicas aquí que las están capturando convirtiéndolas en sirenas jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Pola, dos corazones No, pero Muere Vamos, pues nada, vamos a engancharnos aquí A ver dónde nos lleva esto Ah, teníamos que estar transformados en mono Es verdad Transform Que tonto soy Con las prisas, ¿sabes? Hasta luego Cocodrilo Hasta luego, cocodrilo Entonces ahora Tengo que transformarme Y subimos por aquí Vale, perfecto Subimos, subimos Vamos Subimos por aquí No, no Uf, me he caído Vamos, monito Perfecto Vamos a engancharnos No, pero, tío Pero cómo puedo tener esta mala puntería Madre mía Ahora Bien No, primero esto Bien Venga, vamos Vale, hasta luego Madre mía No Uf, ¿de qué me he ido, loco? Cocodrilo, cocodrilo No te pases De listo Venga, vamos Vato agachada Qué bueno Vamos Adiós, hasta luego Lleva al tío ese Ahí, al revés Lo llevan No Dios Paparapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Pega para arriba, para arriba Continuamos Yo creo que si nos transformamos en mono mejor Y vamos por aquí arriba Ah, no nos deja ¿Y esto? ¡Coño! ¿Qué es esto? ¡Qué miedo! ¡No! ¿Dónde me he caído? Ah, bueno, por lo menos podemos guardar Sí Me dieron mal Dios, ¿qué es esto? ¡Coño! ¡Ya hay que saltar! ¿Por qué? ¡Ah! Si te da te quita vida Ya lo he visto ¡Coño! 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 ¡Hola! Pero se me lo hace comido de pleno ¡Yepa! ¿El cocodrilo? ¡Mierda! Con los pescados, ¿sabes? ¡No! ¡Ah! Me he caído ¡Mierda! ¿Pero qué es esto tan rápido? ¿Y no puedo atacar mientras caigo o qué? No, no puedo Y no tengo vida, ¿sabes? ¡Dios! ¡Vaya castaña me ha soltado! ¡Uf! ¡Tienes naranja! ¡Qué naranja! Me da mucho miedo esto El puto pescado ¡Uf! 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 ¡Dios mío! ¡Ah! Que le he cogido la naranja No sé para qué sirve la naranja ¡Hija de su madre! ¡Me la ha tirado encima! ¡Hala! No me he fijado Que me venían por atrás ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Continuamos! ¡Pues vamos para allá! A ver si ahora lo hacemos mejor ¡Pam! ¡Pam! No me puedo transformar, ¿sabes? O sea que tengo que ir Con muchísimo cuidado ¡Oh yeah! Hay los pescados ¡Dios! ¡No! ¡Me he caído! He saltado tarde Vale, las naranjas son para recuperar vida Creo No lo sé Venga, otra vez ¡Madre mía! ¡Qué malos que somos, eh! ¡Manqueadas a tope! ¡Que me molan montones esta pantalla! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡Uf! ¡Tía! ¡Me la he comido! ¡Coge la naranja! ¡La naranja! No saltes tarde Que no mal ¡Pam! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Uf! 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 ¡Bien, bien! ¡Dios! ¡Vaya hostia! ¡Malao! ¡No! ¡Al revés! ¡Uf! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Baja, baja! ¡Que nos da! ¿Y ahora qué? ¡Que estoy asustado! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Me he muerto de nuevo! ¡Pero qué desastre! ¡Súper chunga esta bajada! ¡Venga, otra vez! ¡Continuamos! ¡Pam! 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 Espera un momentín ¡Venga, va! ¡Vale a abrir un poco la ventana Que hace calor! ¡Venga, va! ¡Que no nos pongamos nerviosos! ¡Ya está! Ya nos hemos comido uno No pasa nada Otro también Que es súper divertido Comerse estas rodillas Vale, ya está Cogemos todo esto La naranja Ah, no he cogido la naranja Mierda Los pescados estos, ¿qué? Ojo de put De su madre Ah, mierda, mierda Venga, si le he saltado bien Una mierda No, no Ah, mierda, y no he cogido eso Oh, déjate caer No, este me lo he comido Y no tengo más vida Mierda ¡Hala! ¿Pero no acaba nunca este tobogán o qué? Es imposible Tener que estar esquivando todo el rato Venga, otra vez, continuamos Ya veis que soy super manco Y nada más es el segundo mundo, ¿eh? O sea que, cuidado Somos buenísimos No, no, no Pero ¡Ay, mierda! Pues cogemos la naranja Ahora, otra vez Ah, no, la he cogido Este con los pescados Ala Cómetelo Todos los pescados Ah, no he llegado Mierda, ahora viene este No, pero Qué mal Pero Tía, qué mal que salto De verdad, ¿eh? Mirad, me quedan dos toques Qué guay ¿Me puedo comer la naranja? Esto que es naranja repleta de vitaminas R Esta ahora un poco de salud Vale, pues La quiero tomármela No puedo Qué guay ¡Uf! ¡Uf! ¡Dios mío! No, no, no Este otra vez Con los pescados ¡Hala! Me ha matado el cocodrilo, tío No puede ser Pero qué mal ¿Pasaremos alguna vez de esta pantalla o no? Intentaremos Venga, a ver ahora ¡Derrapa, derrapa! Vamos, venga Ya nos metemos en el bosque Oh, yeah Cuidado con los pescaditos Ah, mierda ¡No! ¡Uf! ¡Por los pelos, loco! Madre mía ¡Ah, mierda! ¡Me la he comido! ¡Ah, mierda! No he cogido eso ¡Pero que no te lo comas! ¡Santae, tío! Macho Tu bugas más Infinito del mundo Venga Ahora por delante Venga Claro que sí, hombre Claro que sí, guapi ¡Ah, ah! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Dios, solo me queda un toque! ¡No, corre! ¡Va, va, va, va! ¡No! ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Venga, llega abajo! ¡Ya, bien! ¡Perfecto! ¡Hemos llegado, chavales! ¡Uf! ¡Qué chungo! Seguimos bajando ¡Mira! ¡El otro! ¡Ah, ah! ¡Bolo! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Ahí! Esas eran las doncellas perdidas Pero ahora se han convertido en Sirenas Falsificadas ¿No ven lo que está pasando aquí? Alguien ha estado convirtiendo Siempre chicas guapas Del viejo pantano En sirenas de Mentira ¡Falsos! Voy a enfermar Es totalmente detestable Así que las sirenas falsas Son empaquetadas en latas Bajan por este canal Y terminan aquí ¿Pero por qué? ¿Y quién está detrás de todo esto? Madre mía ¿Qué es esto? ¡Tecnovaron! ¡Ah! Perdí la cuenta otra vez ¿Quién interrumpe Mi concentración? ¡Yo! Vi tu fábrica de falsificado De sirenas Y las sirenas falsas Y ahora te voy a echar Al río Igual que tus latas gigantes A la que También te estoy Pateando ¡Rrrr! ¿Cómo has pasado Mis tecnogruns? No importa Nunca saldrás vivo De este lugar Diviértete durmiendo Con los peces ¡Buajajaja! Bueno, enemigo Dios, ¿qué es esto? ¡Sirena gigante, loco! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Qué ven mis ojos! No es de extrañar Que las sirenas Estén atacando Él ha capturado A la reina Tengo que liberarla ¡Giga Marmite! ¡Cautivo, cautivador! ¡Madre mía! Espérate ¿Cómo nos echamos esto? Usar Usar Vale, perfecto ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¡Hola, hola, hola, hola! Ah, vale Tengo que romper esto No, no me deja No, no Ah, otra cadena menos Mierda, pero ahora ¿Cómo subo hasta ahí? Sube, sube, sube Ah, mierda ¡Hala, ya me han matado! Es que es imposible No me da tiempo Tengo que quitarla La, quitarle las cadenas Pues vamos a hacerlo así Continuar Vale, todo esto lo pasamos Esto también Y empezamos el combate Espérate, primero vamos a curarnos Con las naranjas Una Y dos Vamos para allá ¡Ah, ah, mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! No, no ¡No! ¡No! Mierda De este lado ya está ¡Ah, mierda! Me ha dado Bien, ya la he liberado Bien, ya la he liberado ¿Y ahora qué? Tío, jo, mira que está buena, ¿eh? La, la sirena acá esta ¡Ja, ja! Ahora tendré que luchar contra ella Que te apuestas ¡Ah, pues no! ¡Uf! Ahora está a salvo ¡No! ¡Oh, oh! Parece loca ¡Dios! ¿Ahora qué hago? ¡Mierda! ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir por aquí? ¡Ah, mierda! Ah, tengo que atacarle a la piedra Vale Espera, vamos a usar esto ¡No, no! ¿Y ahora qué? ¡Uf! ¡No, no! ¡No! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, mira! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Cuidado! Si le tengo que dar así Todo el rato Lo tengo jodido ¡Corre, salta! ¡Oh, oh! ¡Hala! ¡He saltado! ¡No me jodas! ¡Venga! ¡Hasta luego! Me está aquí pelando ¡Hala! Me ha dado sus tetas Y me ha matado Me ha quitado vida Que diga ¡Uf! ¡Salta! 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 ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡No me queda vida! ¡Ya! ¡No le he dado! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Y me ha dado! ¡Joder! ¡Es imposible! ¡Oye, Sirena! ¿Qué te pasa? ¡Hola! ¡Me ha reventado! ¡Cabrona! ¡Súper chunga! ¿Y desde dónde empezamos? ¿Desde las cadenas? ¿O no? ¡Uno! ¡Desde las cadenas! Pues nada Lo siento mucho Pero... Lo dejamos por aquí Y en el próximo capítulo Intentaremos vencer A esta súper pedazo De Sirena Y nada Si os ha gustado Dadle a like Que ayuda muchísimo Compartid con amigos Familias Y compañeros de trabajo Mediante el boca oído Y también por las redes sociales Twitter Facebook Y... A suscribiros Y darle a la campanilla Que ayuda muchísimo A seguir creciendo Este canal Y... Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!